A la Casa Blanca la habrían madrugado con llamada entre Giuliani y Maduro, afirman que Bolton rechazó su puesto acuerdo entre ambos. El Washington Post reveló en un extenso reportaje que el abogado personal de Donald Trump, Rodolfo Giuliani, se habría involucrado en una conversación con Nicolás Maduro para negociar su salida del poder. De acuerdo con estas versiones, estos intentos se habrían hecho sin la anuencia de la Casa Blanca. La noticia de la llamada de Giuliani con Maduro finalmente llegó a los funcionarios de la Casa Blanca que no sabían por qué estaba involucrado, según un ex alto funcionario de la administración, aseguran. El medio también afirma que la voluntad de Giuliani de hablar con Maduro a fines de 2018 se enfrentó a la política oficial de la Casa Blanca, que bajo el asesor de seguridad nacional, John Bolton, está aumentando las sanciones y tomando una línea más dura contra el gobierno venezolano. En el momento de la llamada telefónica, Giuliani se reunió con Bolton para discutir el plan extraoficial para sacar a Maduro de su cargo. Un plan que Bolton rechazó con vehemencia, dijeron dos personas familiarizadas con la reunión, sostiene el medio. En la supuesta conversación de casi una hora que sostuvo Maduro con Giuliani y un senador de Texas, revisaron las concesiones que Maduro había acordado hacer durante la visita de Pete Sessions meses antes, según la persona familiarizada con la llamada. Más tarde, la noticia de que Giuliani y Sessions habían participado en una llamada con Maduro, se filtró a la Casa Blanca causando confusión, dijo un ex alto funcionario de la administración al Washington Post. No sabíamos por qué Rudy estaba involucrado en ese momento, dijo la persona. El disgusto de Bolton por el trabajo independiente de la política exterior de Giuliani surgió durante la investigación de juicio político a Trump. La ex funcionaria de seguridad nacional, Fiona Held, declaró que Bolton le advirtió que no interactuara con el abogado del presidente. Esta analista considera que los primeros 10 días de 2020 definirá lo que ocurrirá en el país el próximo año. A juicio de Carmen Beatriz Fernández, politóloga, profesora de la Universidad de Navarra y directora de Data Estrategia, el destino político de Venezuela se definirá los primeros 10 días del 2020. En una entrevista ofrecida a El Pitazo indicó que todo dependerá de la unión de la oposición con respecto al liderazgo del presidente encargado de Venezuela, Juan Cuitó, o cualquier otro líder que encabece el movimiento por la libertad del país. Lo que defina 2020 serán los primeros 10 días del año, lo que termine pasando el 5 de enero y el 10 de enero, si es capaz la oposición de mantener y apalancarse sobre el liderazgo y Cuitó, o uno que escoja de manera armónica, recalcó. Asimismo apuntó que la oposición deberá desatarse de la camisa de fuerza en debates complejos, pero fundamentales, como la realización de unas elecciones que regresen y granticen la estabilidad democrática a Venezuela. Otra característica de este año desde el punto de vista del arco político electoral es que en Venezuela, si te imaginas el mundo político electoral como una curva normal, donde la gran mayoría está en el medio, hay dos extremos sobre las posturas electorales, una gente decidida a votar como sea y con las condiciones que sean, que son el chavo madurismo o los que denominan la mesita. Y luego tienes el otro extremo, unos actores que dicen, yo solo voto si las condiciones son óptimas, y esos son los del mariacorinismo, por ejemplo, y en el gran medio, los actores que están negociando entre lo perfecto y lo posible. También indicó que la oposición debe reformular sus cartas y consideró que el madurismo ya lo viene haciendo. Esta dinámica perder, perder es insostenible y encuentras una ala en el madurismo que no es a la gente que está presionando al madurismo a que entre a unos acuerdos de negociación mínimos, que era el camino noruego, opinó. El camino noruego no se da porque el chavismo sea demócrata en sus convicciones, se da porque hay actores que propician ese escenario en beneficio de sus propios intereses, sin intención. Entre febrero y noviembre de 2019, la distribución de las cajitas CLAP cayó 78%. En febrero de este año, los comités locales de abastecimiento y producción CLAP llevaron a cabo una distribución de alimentos que no fue igualada en los meses posteriores. De acuerdo con un monitoreo de la ONG, Ciudadanía en Acción, entre febrero y noviembre la distribución de las cajas se redujo 77,9%, al pasar de 11.600.000 a apenas 2.562.000 cajas. El estudio con muestra en 15 estados del país revela que los CLAP pasaron de tener un alcance de 54,6% en febrero a 35% en noviembre, lo que se traduce en una disminución de 9.038 cajas durante ese periodo. La ONG también compara la dieta histórica venezolana entre los años 1999 y 2014. En ese sentido, advierten que en febrero era de 36,73 kilogramos per capita al mes, mientras que para noviembre de 2019 la cifra bajó a 15,56 kilogramos por persona al mes. Los CLAP, un programa de subsidio de alimentos creado por Nicolás Maduro, ha estado envuelto en una trama de corrupción internacional y el empresario Alex Zapp, uno de los mayores proveedores, está sancionado por Estados Unidos y es investigado en Colombia y México. Según la Asamblea Nacional, los productores CLAP han sido vendidos con sobreprecio, lo que ha generado desfalco a la nación. En septiembre, Ciudadanía en Acción alertaba que varios artículos desaparecían de la caja, en especial los contenido lipídico y el atún, que es el único rubro de proteína completa o de origen animal. El dinero que gastó México por trasladar a Evo Morales desde Bolivia. A través de una solicitud de información revisada por el diario El Universal, el Estado Mayor de la Defensa Nacional, la Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana y la Dirección General de Administración de la Secretaría, dijeron que gastaron dinero principalmente en recarga de combustible y el pago de servicios aeroportuarios. La tripulación que viajaba a bordo de la aeronave Hullstream modelo G-550 con matrícula XC-LOC y número de registro FAM3916 tuvo que recargar tu bolsina en los aeropuertos internacionales en Lima, Perú, Asunción, Paraguay y Ciudad de México. Luego de un recorrido de más de 12 horas, el monto total fue de 1.395.173,78 pesos. Además, tuvieron que pagar servicios por aterrizar en las dos ciudades sudamericanas, lo que representó un gasto de 476.522 millones de pesos. En total, la institución destinó 1.871.696 pesos en el apoyo brindado a Evo Morales, exmandatario que dejó el país para trasladarse a Argentina el pasado 6 de diciembre. El avión en el que se desplazó al boliviano fue comprado durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Tuvo un costo de 54.491.000 dólares y fue una de las 22 aeronaves que la administración del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, determinó vender para garantizar la austeridad. Hasta el día en fue utilizada para la misión diplomática, el vehículo permanecía almacenado en el aeropuerto de Santa Lucía, ya que pertenece a la Sedena. El boliviano renunció a la jefatura de Estado de su país el pasado 10 de noviembre, luego de que las Fuerzas Armadas le solicitaron que dejara el cargo por presuntamente haber realizado fraude en las elecciones para sentarse durante cuatro años más en la silla presidencial. Después comenzó una persecución, la oposición buscó a Morales para encarcelarlo, por lo que él se planteó salir del país. El gobierno mexicano fue uno de los primeros que le ofreció asilo al expresidente y él aceptó. Fue así como el 11 de noviembre de ese 2019, el avión de la Sedena partió de suelo mexicano para traer a Morales. Ante las complicaciones para aterrizar directamente en Bolivia, primero se realizó una parada en el aeropuerto de Lima, en Perú. Ahí esperaron para recibir las autorizaciones correspondientes para entrar a territorio de Bolivia. Finalmente la consiguieron. El avión despegó y cuando ya sobrevolaban el espacio aéreo, les cancelaron la autorización, por lo que volvieron a Lima. Después de intentarlo a través de la embajada, el subsecretario de América Latina lograron tener el permiso. Llegaron a Bolivia en donde Evo Morales y otros tres acompañantes esperaban a la aeronave mexicana. Planeaban tomar la misma ruta y regreso a México, pero Perú pidió que no volvieran a aterrizar en el país por razones políticas, por lo que la alternativa fue hacer una parada en Paraguay. Ahí en el aeropuerto de Asunción recargaron turbosina. Horas más tarde partieron y transitaron vía aérea la línea fronteriza entre Bolivia y Brasil hasta llegar a México. El 12 de noviembre, Evo Morales llegó a la capital del país, en donde fue recibido por el canciller Marcelo Ebrard.